Avanza el calendario electoral rumbo a las elecciones del próximo 7 de marzo. Ayer fue publicada la lista de jurados electorales y hoy comienza el periodo para presentar excusas. Nos vamos en vivo hasta el Tribunal Electoral Departamental para conocerse y movimiento a esta hora de la mañana. Paul Granillo, buenos días. Gabriela, buenos días. Se está cumpliendo todas las actividades que tiene previsto el Tribunal Departamental Electoral por el proceso que se viene de las elecciones. Entre esas actividades también está el traslado de facilitadores a las provincias que tienen la tarea de coordinar para asesorar también a los notarios que van a estar trabajando ese día de las elecciones. Asimismo también se tiene previsto durante todas estas jornadas recibir las excusas de parte de aquellas personas que han sido sorteadas para ser jurados electorales y que de alguna manera no van a poder. Los requisitos en caso de enfermedad, algún documento que lo garantice van a ser evaluados por los vocales aquí en el Tribunal Departamental Electoral. A esta hora de la mañana es poco el movimiento que se tiene, sin embargo a partir de las 7 ya comienzan a llegar esos vehículos que van a trasladar, como lo indicaba, a los facilitadores a las provincias. Esto en la zona sur y zona norte de la ciudad para ir trabajando y coordinando todo el trabajo que se va a realizar y así no poder tener inconvenientes. De acuerdo a lo que se indicaba de parte de los vocales y del mismo presidente del Tribunal Departamental es que se están cumpliendo todas las actividades previstas, de que todo está de acuerdo a lo que se tiene programado en referencia o relación a todas estas actividades que se tienen que cumplir para así no tener ningún inconveniente ya el día de las elecciones, Gabriel. Perfecto, Pauli. Para profundizar sobre el tema ya estamos en contacto con el presidente del Tribunal Electoral Departamental. El doctor Saúl Paniagua nos acompaña vía Zoom. Muy buenos días, presidente. ¿Cuáles son las causales de excusa que se puede presentar a partir de hoy? Muy buenos días. Como bien se conoce, la ciudadanía ya recibió la información el día domingo de quiénes son los jurados electorales. Y a partir de hoy, durante una semana, juntando el lunes hasta el próximo domingo, recibimos en el Tribunal Electoral de Santa Cruz las excusas que se puedan presentar para no ser jurado electoral. Una de ellas, por ejemplo, el estado de enfermedad probada, la situación de gravidez de una dama, o por tiene el caso fortuito fuerza mayor que pudiera darse para justamente no poder participar como jurado electoral, de verdad, es un dato muy importante, o ser, en este caso, representante de algún partido político, o tener una condición de dirigente político. Pero, en definitiva, a partir de hoy, estaremos en el Tribunal Electoral de Santa Cruz recibiendo las excusas. Pero, sin embargo, nosotros seguimos en la actividad. En unos minutos más salimos a provincia. Las 15 provincias están esperando en este momento la llegada de los facilitadores, porque los notarios electorales ya están en provincia. En este caso, ¿cuál es la función que se está cumpliendo con ello? Salimos a provincia a capacitar a los notarios, y los notarios electorales van a entregar, conjuntamente con los facilitadores, la notificación, la comunicación al jurado electoral, que fue designado como jurado electoral. Por eso es que esta actividad que está establecida en el calendario, a partir de la actividad número 49, ya la estamos cumpliendo paso a paso. ¿Se cumple en esta lista de jurados electorales sorteados la edad límite de 50 años? Correcto, sí, sí se cumple. Hubo una comunicación del Tribunal Supremo Electoral, hubo algunas situaciones que se presentaron, que aparecieron algunos ciudadanos mayores de 50 años, pero eso automáticamente, ¿no? Es decir, se lo tiene que desechar, porque esto está establecido ya en la norma, el rango para ser jurado electoral va de 18 a 50. Si usted, por ejemplo, fue nominado como jurado electoral arriba de 50 años, no tiene ningún valor esa notificación, deséchala y esto está establecido en la norma, reitero, 18 a 50 años, los ciudadanos que van a participar como jurados electorales, máximas autoridades, la mesa de su precio el día domingo 7 de marzo. Doctor, ¿y las personas que se iban a fungir como jurados electorales, que ya salieron sorteadas, ¿dónde y cómo van a recibir su capacitación? Por eso es que están, sí, anoche, ayer en la tarde, muy temprano ayer en la mañana, hasta harta hora de la noche, estuvimos en Cotoca, Porongo, La Guardia, Oquinawa 1, Guarnes, Buenavista y San Carlos, con las 10 rutas que fueron enviados aquellos que trabajan como facilitadores electorales. Esta mañana, en unos minutos más, salimos a las 15 provincias, con 946 notarios electorales, ellos van con los jurados electorales, ¿para qué? Para ser capacitados, Luego, los capacitadores, los pacificadores, ellos van a notificar en cada comunidad, ya tenemos la dirección de cada uno de los jurados electorales que fueron elegidos, le entregamos su memorándum de designación. E inmediatamente, los jurados electorales en las comunidades, sea, por ejemplo, en Andrés Ibañez, o Guardia, Chilo, Velasco, Chiquito, Anzandoval, etcétera, ellos se van a organizar como jurados electorales, van a conformar su mesa, y nosotros vamos a la capacitación durante toda, toda este, esta, esta, este mes, en todo caso, que nos queda, primero en capital, desde luego, y después en provincias, para que todos estemos capacitados y el día domingo tengamos todas las, es decir, las normas bien claritas, desde la, el tema biodiversidad, que es fundamental, antes de la elección, durante y después de la elección. Bien, doctor, hablemos ahora de la campaña política, porque a diario se están conociendo cada vez más denuncias de aglomeraciones, de que los candidatos no están acatando el protocolo de bioseguridad que se comprometieron a cumplir ante el Tribunal Electoral Departamental. ¿Qué va a pasar con esta situación? ¿Habrá sanciones ante estas denuncias? ¿O cómo procede el tribunal? No, sí, sí, sin duda hay más que que ver con la actitud de aquellos que la no solamente inventó al acuerdo que se subcribió hace algunos días con las revenciones, no, con las disposiciones que están asumiendo los 54 municipios de Santa Cruz, los coes, los coes departamentales, etcétera, que ellos son los que monitorean y los que inclusive aplican sanciones para que... Bien, lamentablemente tenemos un problemita en la conexión con el presidente del Tribunal Electoral Departamental, pero precisamente lo que está ocurriendo en las campañas previas a las elecciones es lo que preocupa a la ciudadanía en general y a las autoridades sanitarias de cada región del país. Está prohibida la aglomeración de personas y lamentablemente es lo que más se ve en estos días previos a las elecciones. No hay distanciamiento, no todas las personas están utilizando barbijo en estas concentraciones y paralelamente se ve cómo crecen las cifras de nuevos contagios especialmente en las ciudades del eje troncal, lo cual, insistimos, preocupa a las autoridades por el colapso ya existente en todo el sistema de salud del país y bueno, qué es lo que se viene más adelante, cómo controlar esta situación es lo que le preguntamos al presidente del Tribunal Electoral Departamental.